Hoy, 8 de septiembre, se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Alfabetización, fecha que ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año 1965. El objetivo de este día es evaluar cómo hemos mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros en pos al logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque en un principio, en este día, solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir, dentro del territorio nacional de cada país, a partir del año 2017 también se sumó la alfabetización digital, que no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías comunicacionales, que en este caso sería Internet. Cada año, el Día Internacional de la Alfabetización se centra en un tema o lema. Para 2023, el lema es el siguiente, promover la alfabetización para un mundo en transición, sentar las bases para sociedades pacíficas y sostenibles. Con este lema se trata de reflexionar sobre la importancia que es la educación y la alfabetización para lograr sociedades más pacíficas, justas y sostenibles. En una primera etapa, la alfabetización es importante porque nos permite comunicarnos de forma efectiva con el resto de las personas, utilizando diferentes canales adecuados a cada situación. También nos ayuda a conocer nuestro mundo, ampliando nuestro rango de conocimiento al respecto, por medio de libros, folletos y gran variedad de materiales escritos o digitalizados. Pero en una segunda etapa, la alfabetización nos ayuda a ser más autosuficientes y eleva nuestra competencia dentro del mercado laboral o la economía en general. Unas personas que cuenten con la capacidad básica de leer, escribir, interpretar y que además sepa dar buen uso a la tecnología con el fin de alcanzar un propósito determinado, puede lograr su independencia económica y ser altamente competitivo dentro de la realidad actual. Para Noticias 12, Nora González.